Pero bueno, ¿le metemos el ritmo a la mañana? Sí. Bueno, entonces no vamos con Yucatino. Ay, yo qué agarro. Traigo los pasos, traigo el ritmo y la actitud. Hoy vengo con actitud de hacernos carcajear. Gracias a todos esos que hoy me voy a chingar. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba, bomba! Tienes que ser un poco bajito de batería. ¿Desde ahorita, Pamela? Bueno, está bien. No, espérate aquí. ¡Uy, híjole! Ya le subiste mucho a la cuerda. ¡Joder, Manolo! ¡Vaí está! Dios, Yucatino, no le digas. ¡Cépale! Una bombita, una bombita para Gloria Trevi. Fíjense nada más, ella asegura que de no ser por su mala reputación y por las demandas que fueran entre Estados Unidos por el delito de abuso de menores, ella estaría llenando arenas, estadios e incluso ella sería el show del mediotiempo del Super Bowl. ¡No, manches! ¡Del Super Bowl! ¡Eso lo dijo! ¡No, pues arráncate con la música, Tilly! Es así, la Trevi le echa la culpa a su reputación dañada. Si no, ya estaría en el Super Bowl. ¡Hoy nomás esa gran bomba! Sí, que no manche, ¿no? Dedíquele... No lo vaya a demandar, Yucatino, no. Dedíquele una bomba al incidente del fin de semana donde un avión de la Fuerza Aérea derribó este globo espía chino que estaba en Estados Unidos, luego en Latinoamérica. ¿Se salió de ruta nada más, o? A ver, Yucatino, ¿cuál es más? Sí, Cate, Lina. Los chinos andan molestos, sus globos les derribaron. Querían andar de chismosos y ahora ya se la pelaron. ¡Bomba! ¿Qué pasó? ¿No te gustó eso o qué? No, yo no estaba gustando el ánimo. ¿Pero es chino o qué? No, 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 no. Se hizo viral un video de la controversial Amber Heard sacándole brillo a la pista de baile con un latino bailando como la flor. ¡La música, Cate, Lina! Dice... A Amber le gusta Selena y un chavo la sacó a bailar abusado con la güera que también le gusta chingo. ¡Bomba! Eso me dijo Johnny, mi cuate. Sí, dice, se ha enterado de que el embajador de Japón en México salió la semana pasada a repartir tamales. ¡Ah, sí! De hecho, tenemos un video buenísimo. ¿Qué te pasó? Te paso. Bueno, arrancate con la música, Tilly. Dice... El embajador Fukushima repartió la tamalada, salió a dar guajolotas, es amable y no mamá. ¡Bomba! Imagínense su reporte de actividades, ¿no? Que mandó a... Repartir tamales. Claro, sí, unas guajolotas porque saqué un muñeco en la rosca de reyes. ¡Qué maravilloso! ¡Buenísimo! Es un encanto. ¡Famelo, sí, la celebración! ¡Gracias! ¡Bomba! ¡Respira!